¿Por qué el diezmo no está vigente? ¿Por qué los pastores no deben de vivir del diezmo? ¿Por qué las iglesias no deben de poner esos sobrecitos amarillos con nombres y con salarios inclusive y pedir diezmos? ¿Por qué? ¿Por qué no pedimos diezmo? ¿Por qué no está vigente el diezmo? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy y espero que preparen sus Biblias, anoten, porque vamos a ver todos los puntos de vista, el punto de vista de los que creen en el diezmo y el por qué la Biblia ya no avala el diezmo como algo vigente. Entonces, algunos que son religiosos y un poco ávaros dicen, no, claro que sí, el diezmo sí está vigente y sí se debe de pedir. Pero vamos allá de simplemente el dinero. Pero hay un significado bíblico del por qué ya no está vigente el diezmo. Tiene un significado increíble, hermoso, que vamos a aprender a continuación. Y entonces, ¿qué debería pedir una iglesia? Si no debe de pedir diezmo, ¿qué debería de pedir? Bueno, la respuesta sencilla sería ofrenda, pero ni siquiera debe ser una cuestión de enriquecimiento. Es lo que vamos a aprender justamente el día de hoy. Así que empecemos con esta enseñanza, con esta prédica del día de hoy. Y quiero compartirles que el texto favorito de la gente que cree que el diezmo sigue vigente es Malaquías. Y este texto bíblico lo utilizan casi siempre para intentar hacer sentir mal a los hermanos. Así que vamos a Malaquías capítulo 3, verso 8 al 10. Y dice así, Eso es lo primero que mencionan los pastores o ciertos predicadores para decir, Vice, le has robado a Dios. ¿Qué le has robado? Y a continuación siguen leyendo para que te hagan sentir que le estás robando a Dios. Dice, Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Inmediatamente el predicador, ¿qué hace? Vice, le estás robando a Dios. Diezmos y ofrendas. Diezmos y ofrendas. Versículo 9. Malditos sois con maldición. Y esto está más tremendo porque entonces empiezan a decir, Si tú no quieres maldición sobre tu familia, si no quieres maldición sobre tu vida, entonces diezma. ¿Ok? Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que ninguna condenación hay para los que creen en Cristo Jesús. Y cuando dice ninguna condenación, la condenación no solamente se refiere a la condenación del pecado, sino también a la condenación de cualquier tipo de maldición. Por eso es que tampoco es correcto cubrirse con la sangre de Cristo, porque nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ya estamos cubiertos con la sangre de Cristo permanentemente, 24-7. Ya estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Por tal motivo no se necesita uno cubrirse nuevamente, o cubrir tu carro, tu perro, tu suegra. No necesitas cubrir a nada más. Estás cubierto con la sangre de Cristo. Y dice la palabra de Dios, El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si tú quieres estar protegido por Dios, camina en su voluntad. Pero la sangre de Cristo, dice la palabra, que no es como un amuleto, como agua bendita. La sangre de Cristo limpia de todo pecado y permanece permanentemente, valga la redundancia, en nosotros. En nosotros. Por eso es que somos hermanos. No solamente nos decimos hermanos por costumbre. Si tú lo dices por costumbre, entonces estás perdiendo el significado, le estás dando poco valor al significado de la palabra hermano. Somos hermanos no solamente porque tenemos al mismo padre como cristianos, si tú eres hijo de Dios, sino porque compartimos la misma sangre. Es incorrecto decir, este es mi hermano de sangre y este es mi hermano en Cristo. No es así. También los hermanos en Cristo compartimos la misma sangre, la misma identidad. Es la sangre de Cristo que compartimos y por esa razón somos hermanos. Entonces, ninguna condenación hay para los que creemos en Cristo Jesús porque hemos sido cubiertos con la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Dice versículo el 10, el 9, perdón. Malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Versículo 10, trae todos los diezmos a la alfolí y hay alimento en mi casa. Y esa es la parte que vamos a remarcar. Haya alimento en mi casa. ¿Haya qué? Alimento. Alimento. Ya se escupí. Alimento en mi casa. No dice efectivo. Alimento en mi casa. Dice, Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobrabunde. Y entonces empieza a colarse el evangelio de la prosperidad. Y empiezan a decirte, dale al Señor un peso para que el Señor te dé dos. Hay un corito muy antiguo que justamente dice eso. Si tú le das un peso, el Señor te da dos. Pero lo curioso de todo esto es que no funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Dios no es un banco de inversiones en los cuales tú dices, yo le doy para que él me dé. Si eso es tu pensar, estás erróneo. Para empezar, lo que tú tienes no es tuyo. Es de Dios. Entonces, Él nos provee por su infinita misericordia y de eso que Él nos dio, que le pertenece a Él, le damos un poquito. No es yo le doy para que él me dé dos. Es al contrario. Él ya me dio dos. Él solo me pide uno a cambio. De hecho, no me lo pide. Es una cuestión que surge o debería surgir del cristiano. Eso es lo que trato de decir. No es una cuestión de pedidera de dinero. Es una cuestión de agradecimiento. Ahorita vamos a entrar a detalle en este tema. Pero es incorrecto el pararse aquí y decir denle dinero a Dios. Dios no necesita tu dinero. Es incorrecto que un pastor diga sean fieles con sus diezmos. Y mientras el pastor está desesperado porque depende 100% del diezmo, los que dependen del diezmo, le dicen al hermano que tiene hambre, hermano, tenga fe en Dios. Tenga fe en Dios. Tenga fe de que le va a proveer aunque no perciba ningún ingreso. Para un pastor que percibe diezmos, esto es fácil de decir. Ahora, no estoy diciendo que todos los pastores que perciben diezmos son ávaros o malos. Pero uno como pastor debe dar el ejemplo. El ejemplo de la provisión de Dios. Así que un pastor no debe depender del diezmo. Debe depender del mismo Dios quien lo respalda. Él es el que nos provee. No dependo del diezmo o de la ofrenda. dependo de un Dios proveedor, de un Dios que sustenta, de un Dios que respalda inclusive para compartir. Habrá momentos de escasez, pero es que la escasez no es mala. Son temporadas que Dios permite para probarnos y más allá de probarnos para fortalecernos porque en nuestra debilidad se fortalece el Señor. Pero si tu debilidad es la falta de dinero, ojo, el dinero sirve para muchas cosas. Lo que trato de decir es que tu corazón no puede ser angustiado en eso. Debes permanecer en fe de que Él proverá y accionar. Y Él proverá. Inclusive, aún así, si fuera un resultado de tu trabajo o tu salario, aún así, tampoco es tuyo. Y tú dirás, ¿cómo? Si yo estoy trabajando me lo estoy ganando. ¿Quién te dio las manos? ¿Quién te dio los pies, la vista, la voz, la fuerza? ¿Quién te dio la vida? Al fin y al cabo todo es de Dios. Entonces, como te decía en ese versículo 10, dice, mira, probadme ahora con esto. Y muchos dicen, no, si es cierto, pastor, yo he dado y Dios me ha provisto. Vuelvo a repetirte, no funciona así. Dios te provee primero porque Dios no necesita nada a cambio para darte. ¿Sabes por qué? Porque no te lo da porque te portes bien. Porque nadie de los que estamos acá realmente nos portamos como deberíamos. No somos los superhijos obedientes, eso sí. Lo que recibimos de Dios es por pura gracia y misericordia. Y la gracia son regalos inmerecidos, así que por su misericordia él nos levanta cada mañana. Su misericordia es una vez cada mañana. Y nos provee por su infinita gracia y por su abundante amor. Y de eso que nos provee entonces nosotros de nuestro corazón nace el poder darle. Entonces, cuando dicen probadme, ¿por qué está diciendo Dios esto? ¿Por qué le está diciendo el pueblo de Israel me han robado en diezmos y ofrendas? ¿A qué diezmo se está refiriendo si no se refiere al dinero? Si bien el diezmo está bajo la ley, hay tres tipos de ley, la ley moral, la ley judicial y la ley ceremonial. El diezmo pertenece a la ley moral. Por eso, Malaquías es una reprensión del por qué no respetaban el sustento de la casa de Dios. En Levítico capítulo 27 verso 30 dice lo siguiente y el diezmo de la tierra ¿Cuál es el diezmo de la tierra? ¿Qué es lo que produce la tierra? Fruto, ¿verdad? El diezmo de la tierra así de la simiente de la tierra o sea, como del fruto de los árboles de Jehová es, es cosa dedicada a Jehová. Los animalitos, las verduras, las frutas ¿para qué sirven? Para comer. Esto quiere decir que aquí Dios está hablando acerca del verdadero diezmo, del diezmo que aparece en la Biblia. Uno puede decir, pastor, el diezmo si aparece en la Biblia se debe de pedir. Bueno, si eres tan bíblico vamos a ver el diezmo como lo dice la Biblia. Tienes que ser congruente, pastor. Pastor, que me estás escuchando o hermano en Cristo que me estés escuchando. Si vas a decir que eso lo dice la Biblia tal cual, te lo voy a respetar. Pero que sea 100% lo que dice la Biblia. Y aquí la Biblia nos dice cómo es este tipo de diezmo. En Números capítulo 18 o verso 26 recalca lo que acabamos de leer, perdón. Dice, así hablarás a los levitas que son los que recibían el diezmo. Los levitas. Y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mesida a Jehová el diezmo de los diezmos. Los levitas tenían que sacar diezmo del diezmo. Y en Deuteronomio capítulo 14 verso del 22 al 29 este es el centro y la respuesta de todo lo que hemos estado leyendo inclusive en Malaquías. Dice versículo 22 Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere de tu campo cada año. ¿Ya vieron? ¿Cuál es el diezmo? Todo el producto que dé tu campo. ¿Y qué más dice? Y, perdón, ¿y cuándo dice? Cada año, no cada semana, no cada quincena, no cada fin de mes, no cada principio de mes. Dice cada año. Y dice así Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre ¿y qué? Y comerás delante de Jehová el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre cuando Jehová tu Dios te bendijere entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas por vacas por ovejas por vino por sidra o por cualquier cosa que tú deseares y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo al final de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero el huérfano y la viuda cubriera en tus poblaciones y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga con toda obra que tus manos hicieren este es el diezmo bíblico señoras y señores este es el diezmo bíblico este es el diezmo que Dios respalda en su palabra ¿cuál? cada año y cada tres años si nos ponemos a leer toda la ley moceánica nos damos cuenta que el diezmo no era un diezmo era un veintitrés punto tres por ciento pero supongamos que nada más fuese el diez por ciento no se daba en dinero ¿qué hacía la gente? si vivía en una población y no podía llegar al templo con los levitas entonces agarraban todo eso que iban a dar en grano en aceite en vino en animales y lo vendían y con el dinero iban y se lo entregaban a los levitas no no le entregaban dinero a los levitas ellos vendían todo eso y con el dinero llegaban a donde estaba el templo a donde estaba el tabernáculo a donde estaba Dios y ahí compraban con ese dinero de lo que habían vendido compraban más ganado más grano más aceite más vino ¿por qué? porque ya habían vendido lo suyo entonces para no trasladar porque era una cuestión difícil el trasladar todas las pertenencias todos los bienes todos los granos la comida el ganado de viajes tan largos de poblaciones de gran distancia lo que hacían era intercambiar o sea venderlo y comprar eso mismo pero cuando llegaban a la ciudad y entonces ¿cómo entregaban su diezmo? bueno entregaban para sacrificio a Dios número uno y número dos se sentaban con los necesitados se sentaban con los sacerdotes los levitas específicamente los levitas tenía que hacer de ese linaje porque ellos no tenían heredad entonces vemos cómo es que el diezmo es comer con los sacerdotes levitas delante de Jehová Dios quería esa armonía ese diezmo en familia en su gran pueblo elegido por Dios entonces cuando dice me habéis robado traed los diezmos a la alfolía para que no falte alimento en mi casa se refiere justamente a eso quiero que regresen mis hijos a comer en casa ese es el diezmo bíblico ahora bien vamos a seguir estudiando esos temas porque muchos dirán bueno está bien te la compro pero el diezmo sigue vigente porque Jesús lo mencionó ahorita vamos a estudiar esa parte vamos a segunda de crónicas 31 5 y dice cuando este dicto fue divulgado los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano vino aceite y miel y de todos los frutos de la tierra trajeron a sí mismo en abundancia los diezmos de todas las cosas es un versículo más que recalca el cómo eran las primicias y los diezmos o sea que no era un diezmo sino como dije hace un rato era un 23.3% y no era siempre variaba en años y había diferentes tipos de diezmos también uno para sustentar a los levitas o servidores otros eran para ayudar a viudas y huérfanos pero principalmente el diezmo era para honrar a Dios por eso se comía delante de él todos en unidad es lo que Dios busca unidad por eso en Hechos 2 en la fiesta del Pentecostés Pentecostés no es una denominación bueno actualmente si es una denominación pero la Biblia cuando se refiere al día del Pentecostés se refiere a una fiesta judía y en esa festividad en esa fecha estando en unidad el Espíritu Santo se derramó en todos los apóstoles y en todos los seguidores de Jesús la unidad es importante amén vamos a primera de Corintios capítulo 9 verso 3 al 14 aquí vemos como Pablo el apóstol Pablo dice que si un pastor un predicador si puede vivir del evangelio si puede vivir de lo que recibe de los hermanos pero no para volverse rico no para despreocuparse por los necesitados no para exigir pedir diezmos vamos dice primer de Corintios capítulo 9 verso 3 al 14 contra los que me acusan esta es mi defensa acaso no tenemos derecho de comer y beber no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del señor y Cefas o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar quien fue jamás soldado a sus propias expensas quien planta viña y no come de su fruto quien apaciente al rebaño y no toma de la leche del rebaño digo esto solo como hombre no dice esto también la ley porque en la ley de Moisés se ha escrito no pondrás bozal al güey que trilla tiene Dios cuidado de los güeyes o lo dice enteramente por nosotros pues por nosotros se escribió porque con esperanza deberá el que hará y el que trilla con esperanza de recibir del fruto si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material si otros participan de este derecho sobre vosotros cuanto más nosotros pero no hemos usado de este derecho sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio así que si es bíblico compastor tengo un sustento si es bíblico que la iglesia una congregación pida ofrendas porque hay que pagar la renta porque hay que pagar la luz hay que pagar muchas cosas verdad pero no podemos estar pidiendo dinero o sea lo que me refiero es no podemos estar diciéndole a la gente de dinero de dinero no eso Dios lo pone en el corazón de cada quien y Dios sustenta Dios respalda no tienes que pedir nada Dios es el dueño del oro y la plata y él pone en cada corazón cuánto aportar cuánto dar pero no para enriquecer al pastor sino todo lo contrario para respaldar la obra ahora el pastor puede tener un salario de eso un salario justo que le permita a él tener esa paz de poder trabajar para el señor y poder sustentar a su familia ahora uno puede decir sí claro muchos pastores viven ricos y tienen aprovechan de ese sustento sí pero son unos cuantos si te das cuenta son unos cuantos de diez mil pastores ¿cuántos mil? pero hay otro grupo de pastores que ha sufrido necesidad que tiene un bocado en su boca un bocado un pedazo del pan en su mesa y lo divide la mitad la mitad para su familia y la mitad para otra familia aunque él se quede sin comer de estos pastores casi no se habla de esos padecimientos por amor de los pastores hacia las ovejas casi no se habla preferimos juzgar a los que malamente dan mal testimonio enriqueciéndose de la gente pero por culpa de estos falsos maestros ahora tachan a cualquier persona que se intitule pastor o cualquier pastor más bien de vivir de la gente cuando no es así hay pastores que realmente sufren penalidades como buenos soldados y se agarran de Dios y dependen de Dios y tienen fe en Dios entonces ¿cuál es el problema? el abuso la imposición del diezmo el chantajear a las personas para que den dinero para que reciban bendición si dan eso es lo que está mal porque se olvidan de que la bendición es algo que recibimos por gracia gracia es un regalo como dije hace un rato ahora vamos a ver que es lo que los que creen en el diezmo utilizan para decir que el diezmo sigue vigente en Génesis 14 20 dice así y bendito sea el Dios altísimo que entregó todos tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo y dicen ves Abraham diezmo y Abraham todavía no estaba bajo la ley eso quiere decir que el diezmo no es de la ley por lo tanto es de la gracia por lo tanto se tiene que seguir dando seamos honestos el diezmo me suena más a ley que a gracia me suena más a imposición que a bendición ¿qué es eso de poner sobrecitos amarillos nombre completo cuánto pusiste y fecha y llevan un control y el que más perdón el que más diez va es el que más cargo tiene con el pastor no debería ser así se supone que el diezmo es para Dios aún así el pastor lo agarrara se supone que lo están dando a Dios no al pastor específicamente ¿para qué los sobres amarillos? no tendría sentido alguno ¿para llevar un control de qué? ¿para qué? está mal si un pastor dice no si diezmas estás obedeciendo a Dios ¿de qué me sirve una persona que diezma si es un fornicario o un adúltero? ¿de qué me sirve una persona que diezma pero no tiene amor en su corazón? ¿de qué me sirve una persona que diezma pero no es un discípulo en espíritu y en verdad del Señor? el trabajo del pastor va más allá de simplemente enseñar a la gente a dar eso es añadidura el trabajo del pastor es velar por las almas para que encuentren arrepentimiento para que conozcan verdaderamente a Jesús y estén en este proceso de santificación hasta llevarlos a la glorificación del Señor por eso es que no es correcto esto sobre estos amarillos conocí una persona una vez en el cual le rentábamos el salón cuando empezábamos la misión y esta persona se congregaba en una iglesia el pastor se enteró que nos estaba rentando su local para abrir la misión y fue a visitar a esta persona y le dijo lo que estás haciendo es división y por cierto te recuerdo que me debes me debes dos meses de diezmo es increíble esto es un descaro total es un descaro total no debe no debe continuar esta mala praxis el evangelio es gratuito para todos y Dios provee y Dios bendice cuantas veces no hemos visto la mano de Dios como provee para pagar la renta de la iglesia como provee para poder ser de bendición para otros la obra es de Dios no de nosotros no podemos depender de lo que está dando la persona la persona da por eso pasa en segundo plano ¿por qué? porque lo que está en primer plano es el respaldo de Dios en Génesis 28 verso 18 al 22 dice y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel aunque luz era el nombre de la ciudad primero e hizo Jacob voto diciendo si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy y me dire pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios y esa piedra que he puesto por señal será casa de Dios y todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti vuelvo a repetir ya te dice cuenta cuál fue el orden primero Dios proveyó primero Dios proveyó y de lo que Dios proveyó solo Jacob le entregó una pequeña parte el 10% pero Dios le proveyó por eso es que te dije ese corito que utilizan de si tú le das un peso el Señor te da es incorrecto otros utilizan el pasaje donde Jesús dice lo siguiente en Mateo capítulo 5 verso 17 18 estoy diciendo los pasajes que normalmente utilizan los que creen en el diezmo como vigente y te dicen ese es el argumento mira aquí lo dice donde Mateo capítulo 17 verso 18 dice no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido y te dicen mira la ley sigue vigente la ley del diezmo bueno entonces si la ley sigue vigente entonces no te puedes vestir con cualquier tipo de tela los israelis tienen que usar un tipo de tela los ortodoxos bueno entonces no puedes comer cualquier cosa tienes que respetar el shabbat entre otras cosas más ahora te dije hay tres tipos de leyes la judicial ya cambió la ceremonial ya se cumplió la moral sigue vigente no matarás no robarás no codiciarás en mateo 23 23 este es el texto favorito de muchos de los que dicen jesús dijo que debemos seguir diezmando mateo 23 23 dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley la justicia la misericordia y la fe esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello y te dicen ves sin dejar de hacer aquello que cosa el diezmo jesús avaló el diezmo claro que sí saben por qué porque cuando jesús estaba en vida seguía bajo la ley el tiempo de la gracia empezó en hechos capítulo 2 por eso que jesucristo murió en la cruz del calvario a causa de la ley bajo la maldición de la ley tenía que suceder así por eso jesús les dijo están diezmando mal no están entendiendo que no se trata de recibir se trata de estar de unidad de agradar a dios de eso se trata de justicia de misericordia y de fe así que háganlo con propósito diezmen con significado no dejen de hacerlo porque estamos todavía bajo la ley pero cuando cristo murió y resucitó y en el día del pentecostés el espíritu santo se derramó entonces empezó el tiempo de la iglesia el tiempo de la gracia en colosenses capítulo 2 verso 8 dice lo siguiente mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforman los rendimientos del mundo y no según cristo y más adelante en el versículo capítulo perdón en el versículo 14 dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta luna nueva o días de reposo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es cristo nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles entremetiéndose en lo que no han visto vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece en el crecimiento que da Dios pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los redimientos del mundo porque como si vivieseis en el mundo o sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes ni a un toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres cosas que todas se destruyen con el uso tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne el diezmo no te sirve de nada que tu diezmes no te hace más santo porque ahora no respetamos el Shabbat como algunos hermanos adventistas nos dicen oye no respetas el Shabbat bueno quiero aclarar número uno nosotros somos una iglesia cristiana no denominacional no denominacional una denominación no te hace salvo Cristo te hace salvo Jesucristo es nuestro Shabbat Jesucristo es nuestro sábado eterno en el tenemos descanso permanente las primicias el diezmo solo fue una sombra por eso dice todo esto era una sombra de lo que habría de venir una sombra Cristo ya pagó nuestro diezmo se entregó como sacrificio vivo Cristo es nuestra ofrenda Cristo es nuestro descanso eterno y para no hacerte largo el cuento porque ahora entonces no se puede pedir diezmos número uno el que recibe el diezmo tendría que ser un levita sacerdote levita al menos aquí en México no creo que haya un pastor que sea levita del linaje real levita número uno número dos tendría que haber un templo construido actualmente no hay templo de Jerusalén construido quieren empezar a construir el tercer templo de Jerusalén pero el segundo templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo no hay templo actual y dado caso que hubiera templo que hubiera levita tendría que entregarse en comida en granos en verduras en frutas y comerlo con el levita ni siquiera darle el efectivo sino comerlo con el levita así que hermano cuando tú invitas un pastor un predicador a otro hermano o a una persona necesitada a comer contigo le estás dando una ofrenda a Dios cuando tú vengas a la iglesia a ofrendar no lo des porque sí no digas a ver cuánto tengo y lo doy no ora en tu casa dile Señor cuánto quieres que yo dé para tu obra y estoy seguro que el Señor te va a decir y te va a hacer sentir cuánto tienes que dar muchos así lo han hecho y créanme que han sido de enorme bendición porque con eso podemos nosotros bendecir a otras personas miren ya los sacerdocios de cierta manera se cumplieron en Cristo Jesús Jesucristo es el sacerdocio mayor los mormones creen en el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio arónico como vigentes algunos cristianos dicen bueno entonces yo tengo el sacerdocio de Levi espiritualmente pero vemos que Cristo habla de un sacerdocio totalmente diferente el sacerdocio directamente de él vamos a Hebreos capítulo 7 verso 1 al 10 dice así porque este Melquisedec rey de Salem sacerdote del Dios altísimo que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem esto es rey de paz sin padre sin madre sin genealogía que ni tiene principio de días ni fin de vida sino hecho semejante al hijo de Dios permanece sacerdote para siempre Melquisedec es Jesús en el Antiguo Testamento considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín ciertamente los que entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley es decir de sus hermanos aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales pero allí uno de quien se da testimonio de que vive y por decirlo así en Abraham pagó el diezmo también Levi que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro Jesucristo ya pagó los diezmos ya está pagado permanentemente en Gálatas capítulo 3 verso 13 y 14 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley ya no estamos bajo la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu o sea Jesucristo ya pagó te lo vuelvo a repetir para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham lo que dio Abraham alcanzase a los gentiles ya está pagada la deuda hoy solamente el Señor te pide entrégame tu corazón entrégame tu vida déjame darte una nueva vida nace de nuevo entendemos con esto que lo que hizo Abraham y Jacob era una sombra de la ley que vendría y la ley que vendría era una sombra del cumplimiento de dicha ley bajo la persona de Jesucristo Jesucristo es el cumplimiento de toda la ley ahora bien que dice Dios y la Biblia acerca de dar en iglesia hay versículos bíblicos acerca de esto claro que sí vamos a segunda de Corintios capítulo 9 verso 7 y dice así cada uno de como propuso en su corazón como que como le impusieron como le impuso el pastor dice como propuso en su corazón eso quiere decir antes de llegar a la congregación puede ser el mismo día pero de preferencia hazlo antes para que realmente sientas que Dios está respaldando lo que estás dando así sea un solo pesito el darle más a Dios no se rige por la cantidad o por los ceros se rige por la intención del corazón dice no con tristeza ni por necesidad ni por necesidad de aquellos que dicen tú dale para que Dios te dé le estás dando por necesidad porque quieres más necesitas más dinero eso es avaricia dice no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre muchos cambian la palabra dice bendice al dador alegre entonces Dios ama al dador alegre dice acá no dice la palabra bendice obviamente te ama y te va a bendecir pero es que nosotros decimos bendición a la provisión y a veces la bendición es un no a veces la bendición es un detén por ejemplo para José para José hijo de Jacob el que fue bendido por sus hermanos te acuerdas del sueño que tuvo el faraón siete de provisión y siete de escasez la escasez fue una bendición para José a través de eso pudo llevar a su padre y a sus hermanos de vuelta más bien perdón los pudo llevar a Egipto y de ahí surgió todo lo demás la historia que conocemos todos nuestra perspectiva siempre es diferente a la perspectiva de Dios en primera de Corintios capítulo 16 verso 2 dice cada primer día de la semana esto es domingo cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado te das cuenta primero es la provisión y luego el dar guardándolo o sea tienes que esperar ciertos días para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas como vemos en Colosiones 2 un pastor puede vivir de estos sin caer en enriquecimiento ¿verdad? es incorrecto vuelvo a repetirte el imponer un esquema de diezmos en Gálatas capítulo 6 verso 8 y ya con esto voy a concluir Gálatas capítulo 6 verso 8 al 10 dice porque el que siembra para su carne de la carne se hará corrupción más el que siembra para el espíritu del espíritu se hará vida eterna no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe querido hermano querida hermana si tu hermano en Cristo tiene una necesidad y tienes la oportunidad de apoyarlo hazlo bendícelo bendícelo querido hermano querida hermana si tú recibes ese apoyo no te olvides que Dios te proveyó a través de ese hermano se ha agradecido y apenas tengas oportunidad tú también bendice y si puedes bendecir el doble mejor queridos hermanos cuando vengan aquí no le den a Dios limosnas tampoco estoy diciendo que den cierta cantidad lo que trato de decir es con limosnas es que no le den no le den sobras del corazón sino dele a Dios una ofrenda que salga de su corazón así sea un peso pero que salga realmente de su corazón esa es la ofrenda que le agrada a Dios por esa razón no pedimos diezmos inclusive hay gente que se ha molestado porque no hemos pedido diezmos otra gente me ha dicho pastor la Biblia lo dice otros pastores son los que más enojan dicen no si creo en el mismo vigente bueno ya te expliqué con la palabra de Dios porque el diezmo no está vigente ya fue cumplido Jesucristo ya pagó todas las deudas ahora vamos allá del diezmo ya no es el 10% ahora puedo dar el 30% si yo quiero el 70% si yo quiero como el dueño de Colgate que es cristiano da el 70% de sus ganancias de ofrenda pero ya no es un diezmo ya te dice cuenta y es una ofrenda una gratitud que sale del corazón el porcentaje que tú quieras claro el diezmo es bueno porque tiene de cierta manera una ayuda para poder administrar correctamente una congregación pero la congregación no te pertenece a ti pastor tú estás como administrador como maestro la congregación la congregación es el señor y él la provee y él también provee nuestro hogar sobre todo cuando somos pastores dedicados 24 7 a la obra Dios es el que provee tengamos fe y compartamos esa fe con otros espero que este mensaje haya sido de bendición para todos ustedes que nos están escuchando y viendo es una bendición poder compartir todo esto así que Dios les bendiga enormemente vamos a cerrar nuestros ojos vamos a orar